Noche oscura, un detalle, todo llena tu besaño, todos vamos a esperar. División, inventes ruedas, descontro y simulando la de tu alma. Empezar, escuchar una vez, tu canción está. División, inventes ruedas, descontro y simulando la de tu alma. División, inventes ruedas, descontro y simulando la de tu alma. División, inventes ruedas, descontro y simulando la de tu alma. División, inventes ruedas, descontro y simulando la de tu alma. División, inventes ruedas, descontro y simulando la de tu alma. División, inventes ruedas, descontro y simulando la de tu alma. División, inventes ruedas, descontro y simulando la de tu alma. División, inventes ruedas, descontro y simulando la de tu alma. ¡Suscríbete al canal! Gracias.